A todos los secretarios del gabinete y agradecer la presencia del general Germán Antonio Bautista, jefe de la 26 Zona Militar, del licenciado Ricardo de la Cruz Monsalem, director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que estará todo este tiempo con nosotros, y del ingeniero Antonio Barracota, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, quien conoce muy bien las cuentas de Veracruz porque fue el responsable de esta tarea en nuestro estado, y agradecer a todas las delegadas y delegados que se encuentran aquí presentes, su apoyo, su colaboración, y decirles a los amigos de los medios que ha sido una reunión muy productiva, que hemos evaluado los acuerdos que tomamos esta mañana, y que vamos en primer lugar a presentar a ustedes la situación que guarda en este momento Luján Plante. Adelante, Federico Asamble. Gracias, señor Gobernador. Nuevamente, muy buena noche, amigos de los medios de comunicación. Quiero, una vez más, darles un pequeño resumen acerca de lo que está ocurriendo con el ahora huracán Franti. Bien, a las 4 de la tarde, después de realizar un vuelo de reconocimiento, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos determinó que Franti, a mitad de lo que es el sur de los grupos de México, ya tenía características de huracán. En ese momento tenía recetado vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de 130 kilómetros por hora. La imagen que observan ahí, pues es la imagen infrarroja, la animación de imágenes de infrarrojas, lo que está en blanco con gris, es lo que está más activo del ciclón, y en este momento se está concentrado principalmente en el sector norte y en el sector noreste. Pero esto puede cambiar, esto puede cambiar conforme se vaya acercando al territorio estatal. A las 7 de la noche, que es el último dato que tenemos, es de que el centro de Franti ya se encontraba a 220 kilómetros al sureste de Tuxpan y a 140 kilómetros al noreste del puerto de Bracón. Los vientos máximos sostenidos habían subido a 140 kilómetros por hora, y las rachas eran de 180. Es decir, que estamos a 12 kilómetros por hora de alcanzar la categoría 2, y todavía se encontraría, o más bien se encuentra, en aguas del puerto de México. Se está desplazando al oeste a razón de 19 kilómetros por hora, y el pronóstico indica que alrededor de la medianoche puede impactar algún punto entre lo que es Nautla y el puerto de Veracruz. Estamos estimando que pueda ser las costas del municipio de Actopan, y posiblemente pueda llegar con vientos cercanos a la categoría 2, 152 kilómetros por hora, lo que implica un mayor peligro por el viento que va a ser más intenso, justamente donde impacte el fenómeno. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la trayectoria que se dio a las 4 de la tarde, con la posición de las 7. Pueden observar ahí que a la 1 de la mañana ya estaría en tierra, más o menos a unos 10 kilómetros de la costa, lo que quiere decir que aproximadamente estaría andando alrededor de la medianoche, como comenté, como un huracán posiblemente cercano a la categoría 2. A partir de ahí se empieza a degradar, sobre todo porque estaría, primero que nada, no tendría el combustible, que es el agua cálida y húmeda del puerto de México, y por otra parte, pues va a encontrar las sierras del estado de Puebla, que lo va a producir precisamente en precipitación. Entonces se debilita, pero se transforma en precipitación intensa. Y bueno, tenemos ahí que para mañana a la 1 de la tarde, rápidamente estaría en el centro de México, como ya, ya como una depresión tropical. Eso es algo. Perdón, eso es algo importante, que se va a desplazar con rapidez, pero en ese paso, sobre todo porque hay montañas, se sigue estimando que va a dejar lluvias torrenciales, en varias cuencas del estado de Veracruz, que vamos a ver en las siguientes. Bueno, esta imagen, la animación, por favor, es la del modelo WRF, que se parece a la siguiente, no, a la anterior, perdón, que se parece a la de la mañana, no hay cambios, el impacto se ve muy bien, el posible impacto, se ve muy bien con la circulación de la lluvia, que está dando aquí cada hora, así es que, y si notan, pues la lluvia es más intensa, de lo que es la cuenca del Antigua, donde nos encontramos aquí en Jalapa, o de la Topa, hacia la parte norte, hasta la zona de, ahí es donde se concentran, obviamente no podemos descartar, algunos eventos locales fuertes en la zona sur, también va a llover, pero nos estaremos concentrando principalmente, si el pronóstico se mantiene en esas zonas, en la zona norte, desde la cuenca del Pánuco, hasta la de Jamapa, Cotáxta, con valores estimados, la siguiente palabra por favor, con valores estimados, que seguimos manejando, van superiores a los 150 milímetros, entre miércoles y jueves, en promedio, en estas cuencas, pero habría algunos eventos locales, que podrían superar, los 250, quizás 300 milímetros, que son 300 litros por cada metro cuadrado, si sumamos la superficie de una cuenca, por eso sabemos que se desbordan los ríos, y estas cuencas en particular, ya lo hemos dicho aquí, durante las sesiones, son de las más complicadas, porque la mayoría son de ríos de respuesta rápida, y además, muy vulnerables, a los estables, a los deslizamientos de laderas, y a los derrumbes, entonces, como lo decía la Conago, y espero que lo comente nuevamente, es posible que haya problemas, por la cantidad de lluvia, y los efectos negativos que ocasionan.